Hey que tal chicos y sean bienvenidos una vez mas a mi canal En esta ocasión les vengo a traer un pequeño tutorial Sobre como aumentar tus FPS en GTA V Para una PC caca que no tenga un buen rendimiento Primero que nada les quiero mostrar mi GTA V Antes de hacer estas pequeñas configuraciones Como pueden ver en la parte de arriba aparece todo lo relacionado a los FPS Temperatura, memoria Obviamente a ustedes les va a ir mucho mejor en cuanto a FPS Ya que al momento de grabar pues me quito unos 40, 50 FPS Bueno por acá ya nos encontramos en la parte de documentos Y lo primero que tenemos que ir a hacer Es ir a la carpeta de Rostar Games que esta en documentos Abrimos la carpeta que diga GTA V Y nos metemos al archivo que diga Settings Muy importante tenemos que abrirlo con el blog de notas para editarlo Así que solamente le damos clic derecho Abrir con el blog de notas Y pues ya sería todo En caso de que ustedes no les aparezca esta carpeta Es porque nunca han iniciado el GTA V Así que para eso solamente se meten al juego Juegan un rato Y pues ya después de un rato se les creara automáticamente Bueno pues una vez ya entrado el archivo Settings Nos vemos donde dice Sound Quality Y le colocamos 0 Que estas vendrían siendo las sombras del juego Al quitarlas pues obviamente va a mejorar muchísimo el rendimiento Después nos vamos a la parte donde dice Reflection New Plur Que básicamente serían todas las reflexiones de los carros Del agua, de todo en general Y bueno pues en general esta opción viene activada Como pueden ver dice True Nosotros lo vamos a cambiar Y lo vamos a desactivar Para eso lo colocamos false Y pues ya la opción se estaría desactivada Y pues obviamente nos ayuda a ganar muchísimos FPS Después nos vamos a la parte última Que es de video A la opción Basin Y tenemos que fijarnos que está en 0 En caso de que esté en 1 o en 2 Pues lo cambiamos a 0 Y pues esta opción hará que nuestro PC No nos limite de alguna forma a nuestros FPS Que por lo tanto pues al desactivarla Pues nos aumentaría nuestros FPS muchísimo Y bueno pues ahora viene una opción muy interesante Que como pueden ver un poco más arriba Nos aparecen los ochinos que dicen Screen Width Y Screen Height Que esto básicamente sería la resolución de nuestro GTA V Ya aquí depende de cada uno de ustedes Tienen que probar con varias resoluciones En mi caso yo lo tengo por 1920x1080 Pero en caso de ustedes que a lo mejor no tienen una buena PC tan buena Pues la pueden colocar en 1980x720 Y bueno pues así van probando En caso de que le siga yendo lento pues la bajan más Que recuerden chicos a menor resolución Mayor rendimiento así que le pueden también intentar por 800x600 Yo la verdad no la recomendaría que le bajaran más de ahí Porque ya se haría imposible la jugabilidad Ya se haría un cuadrito muy pequeñito Hagan de cuenta ya se vería como un cuadrito de Minecraft Ya se o sea no se podría jugar en realidad Así que lo mínimo son 800x600 Así que nada chicos una vez esto Solamente vamos a la ochenta arriba Que dice archivo Y le damos en guardar Y pues nada básicamente estas serían las configuraciones de GTA V Así que vamos a GTA V a ver que tal nos corre Y cuánto nos aumentaron nuestros FPS Así que nada chicos Nos vemos allá Vale pues chicos como pueden ver Estamos dentro de GTA Y pues nada pues ya como les he hecho antes Pues al escoger una resolución baja Pues básicamente esto es lo que pasa Así van a iniciar el juego En ventana cuadrita pequeñita Modo Minecraft Y nada pues como pueden ver Pues los FPS aumentaron más Porque si se dieron cuenta En la primera prueba que hicimos Estos FPS me daban Pero sin grabar Y bueno pues ahorita estamos grabando Y pues obviamente ya vimos claramente Que superamos el record de FPS Pero bueno aquí no termina la cosa chicos Aquí todavía continúa Como pueden ver Pues yo tengo una buena computadora Y pues me borré hartos FPS Pero en el caso de ustedes Aún faltan más cosas por configurar Que bueno primero que todo Vamos a darle configuración Vamos a darle en ajustes Y vamos a meternos por acá En la parte de gráficos Como pueden ver Yo tengo todo todavía en ultra Tengo todo en ultra Que pues eso obviamente Me quita mucho FPS Así que en el caso de ustedes Al tener una computadora Pues un poquito mala Vamos a configurar Este apartado aquí Para que les vaya mucho mejor Porque yo tengo todo en ultra Y aún así me va muchísimo FPS Así que ya vamos a configurarlo A ver en cuanto A cuanto lo puedo subir Así que primero que todo Vamos a quitar la densidad de población Esto es lo que básicamente va a hacer Es que aparezca más gente Y pues obviamente Nos va a lagar muchísimo más el juego Esto pues esto si no tiene nada que ver Esto no pasa nada Bueno la calidad de la textura Esto si nos va a bajar Los FPS completamente Les recuerdo chicos Pues es que al bajar Estas cosas de textura Chaser Pues obviamente Se van a bajar La calidad de los gráficos Y eso Pero pues en caso De ustedes que quieran Jugar GTA Sin lag Y con muchos FPS Pues va a ser necesario Así que calidad de textura Vamos a darle en normal O muy Bueno normal Porque es lo más bajo Que puede haber Vamos a darle En calidad de shader Vamos a darle en normal Como pueden ver Ahí está en normal Y pues como pueden ver Cada vez nuestros FPS Se suben más Vamos a darle Bueno esto ya está activado Que eso lo hicimos Desde la configuración Del documento Esto ya está activado No me voy a dar esto Porque ya está activado Calidad de los reflejos Vamos a darle en normal Como pueden ver Reflejos MSSA Vamos a darle en no Porque en que Entre la más alta Lo tengamos Pues obviamente Nos va a consumir Más recursos De nuestra PC Vamos a darle en no Calidad del agua Vamos a darle en normal Calidad de las partículas Vamos a darle en normal Porque como les digo antes Pues todo lo tengo en ultra Vamos a darle Calidad de la hierba Vamos a darle en normal Porque la hierba Es algo Que quita muchos FPS Así que si la quitamos Pues definitivamente No vamos a tener nunca Pero nunca Bueno sombras Pues en caso De que ustedes tengan Una tarjeta gráfica Como la mía Que es en vida Pues si ustedes Le cogen en vida Lo va a rendir Y será mejor Y lo va a hacer Que vaya mucho mejor Así que si tienen una AMD Pues escogen en AMD Si no pues en vida Si no pues Lo bajan en suave O en más suave Así que vamos a darle En post efectos Lo vamos a dar en normal Y pues esto Básicamente va a hacer Que nos quita el desenfoque Que el desenfoque Básicamente es Ay mierda No guarde chicos Mucha Mucho Así si ya Vamos a darle en sí Para guardar chicos Y bueno pues Se parece Tenemos que reiniciar En GTA Así que chicos Vamos a reiniciarlo A ver que pasa Vamos a darle enter Y esperamos que nos cargue A ver carga Bueno como pueden ver Estamos a 64 FPS De momento Porque pues Lo mínimo Que se puede Utilizar acá Mientras que carga Lo increíble Es que Como pueden ver El uso de RAM Y memoria Me bajó muchísimo Porque pues obviamente Ocupa Muchos menos requisitos O sea que es algo Que a ustedes También les va a servir Porque en caso De que tengan 4 GB de RAM Un ejemplo O que tengan 8 GB de RAM Pues obviamente Les va a correr Que entre menos Gráficos tenga el juego Pues menos recursos Va a ocupar el juego Así que es algo Bastante genial Porque a mi antes Me ocupaba Más de 100 de RAM O sea Más de 100 Significa más de 10 GB De RAM Me ocupaba Pero bueno Como pueden ver Chicos Por acá estamos Y madre mía Que si me aumentan Los FPS Claro que si chicos Muchísimo O sea Yo lo puedo notar O sea Ustedes no lo notan Pero si yo quito Si yo dejo de grabar Ahorita mínimo Me ha dado 300 FPS 200 Y bueno Vamos a ver Que más hace falta por acá Porque nos faltó Nos faltó chicos No me dejó Esto continuar Vamos a darle En gráficos Y me cambiamos Que me faltó rápido Esto por acá Esto por acá Vale vale Bueno por acá Vea te desleado La tengo muy alta Vamos a bajarle esto Rápido Normal Normal Esto por acá También en por 2 Y básicamente Esto sería todo En la configuración De gráficos avanzados Vamos a darle En aceptar Vamos a darle En gráficos avanzados Y pues acá En básicamente Yo ya tengo todo Ya tengo todo ¿Qué? Todo desactivado ¿Vale? Acá Como pueden ver Ustedes solamente Miren la pantalla Y copien lo que yo tengo Vamos a darle acá En no Y vamos a darle En aplicar cambios Aceptar Listo Chicos Como pueden ver Pues básicamente Así ha sido Así ha quedado Mi GTA configurado Y bueno Pues básicamente Ahorita que esperaba Que la configuración Se actualice Como para que carguen Todos los FPS Pero bueno Yo creo que De algo Les habrá servido Este tutorial Como pueden ver Pues de verdad Que si aumentan Los FPS Y pues al final De todo No sirve La calidad Tan mala Que es Lo que buscamos Que nos aumenten Nuestros FPS Pero que nos pierda La calidad Vale Pues nada Chicos Como pueden ver Pues básicamente Este ha sido Todo el tutorial De como Aumentar Tus FPS Y como Utimizar Tu GTA 5 Les recuerdo Que esto Básicamente Se sirve Para online Y para El modo historia Así que Como pueden ver Estoy en online Ahorita en este momento Así que De verdad Espero que Les haya gustado Espero que Si les ha servido Algo Dejen su like Suscribanse Y compartan Con tus amigos Y nada Chicos Nos vemos En un próximo video Adiós